Comerciantes que están ubicados cerca a la obra de Pozo 7, hoy se vieron afectados por inundaciones a causa de la construcción que se realiza allí. Aseguran ellos que hace falta una alcantarilla que soporte las aguas lluvias que vienen de la parte alta del barrio Villarellis, afectando a los locales ubicados en este sector. Ya le hemos manifestado al ingeniero de la obra y al ingeniero de infraestructura cuál es la solución que él propone para recoger todas las aguas que vienen de allá de la parte alta del barrio Villarellis, de esa loma larga que hay y la que viene del puente hacia acá. Entonces dicen que no, que no hay presupuesto para hacer un alcantarillado que recoja esas aguas. Entonces ellos van a quedar corriendo por los lados y pues ahí es donde ya nos empezaron a afectar. Johnny Zapata Leal, comerciante del lugar, asegura que el taponamiento de las canales existentes en el puente ocasiona la inundación de sus locales. Que taparon allá y entonces el agua se nos represa y se nos mete todo hacia adentro, entonces me están perjudicando. Y también allá en la compraventa de motos del frente también se inundó todo. Entonces eso es lo que yo digo que para ver si nos arreglan este paso acá o nos dejan esto bien. Ante eso el alcalde Alfonso Elhash aseguró para enlace noticias sobre los avances de esta obra, al igual la explicación de que en el contrato no incluyeron las barandas ni los andenes pebatonales a este puente. Pero dentro del contrato, y ya lo he dicho varias veces, no incluyeron los andenes ni las barandas de los accesos de los dos lados. En este momento tenemos que hacer barandas y tenemos que hacer andenes, que es lo que me ha informado el secretario de Infraestructura. Y por supuesto, si no está en el contrato, pues toca contratar ese aspecto puntual. Se espera que la contratista avance en las obras para que no se sigan aplazando las fechas de terminación y no haya más retrasos en ella. ¡Gracias!